Bueno chicos de Grupo Ensamble, de Grupo La Choma, ¿cómo están? Un placer tenerlos aquí en El Capitalino. Muchas gracias por la invitación, estamos muy contentos, muy agradecidos por este espacio y bueno pues célebres de estar ahí, no les está una adquisición que tenemos que es Una que Baila Sola y Pasito Prohibido. Justamente están estrenando estas canciones, bueno ya las sacaron hace un mes, me gustaría que me dijeran cómo han visto el recibimiento del público a estas cumbias que como sabemos nunca pueden faltar en una fiesta, ¿no? Pues el recibimiento ha sido bastante grato y sorpresivo, ya que como bien lo mencionas tiene poco que salieron ambos temas, Pasito Prohibido salió hace mes y medio y lo que es es Una que Baila Sola salió el 14 de febrero. La verdad fue impresionante el recibimiento de la gente porque en cuestión de prácticamente un mes aumentamos 500 mil oyentes en todas nuestras plataformas digitales, pasamos de un millón 500 mil a dos millones, entonces la canción se ha ido posicionando poco a poco gracias a todos los medios de comunicación, periódico, televisión, radio y gracias a todas las personas que obviamente piden y escuchan nuestras músicas. ¿Y cómo fue que se dio esta colaboración entre ustedes? ¿Cómo surge este gran dueto? Pues fue idea principalmente de nuestro jefe de disquera, el señor José Martínez, dueño de Jaifi a la cual pertenecemos, somos grupos, y se dio en una junta precisamente, estábamos en Fresno, California, en las oficinas, practicando acerca de la logística de cómo iba a ser la gira que viene, tanto con Grupo La Chomba, Grupo Ensamble y por separado, y en una plática nos dijo, ¿saben qué? Tengo una canción que me gustaría ponerle, pues, este, armonía, ¿qué les parece si empezamos a hacer? Y sacamos teclados, instrumentos y empezaron a montar la maqueta. De esta manera se desarrolló la idea principal en Fresno, y él mismo comentó ¿qué les parece si lo hacemos en feed con algún otro grupo? Y tuvo la idea bien acertada de escoger un grupo de la propia disquera, nuestros camaradas del Grupo La Chomba. Ok, ¿y cómo vieron la química? Ya cuando estaban en el set de grabación, ¿cómo fue? ¿Puedes grabar todas estas canciones? Pues no ha habido química, ya no me ha tomado la química, había una hermandad, de verdad hemos coincido muchas cosas, hemos andado así como con ustedes que nos han mandado el espacio, hemos andado ya en varios estados de la República Americana, yendo a estas sillas de medio y nos ha ido muy bien, digo, aparte de eso, nos hemos tratado muy bien, hemos pasado muy buenos momentos, buenas anécdotas, y creo que eso es lo importante de esto, ¿no? De que aparte de que se hace un trabajo, que se hace algo para el público con mucho cariño, este, se está creando una amistad, digo, realmente antes me caí de gordo, pero ahora, todavía, no sea nada. Más o menos, poquito menos. Y ¿podríamos esperar una tercera canción con ustedes? Claro que sí, de hecho se tiene planeado sacar todo un disco completo con diferentes feats, no solamente con nuestros amigos del Grupo La Chomba, sino con otros artistas invitados también de disquera y también de otras sorpresitas que tenemos pendientes por mostrarles, pero lo que les puedo dar son sorpresas que se van a llevar con un buen sabor de boca, precisamente para que sigan apoyando y sigan motivándose a escuchar nuestra música del Grupo Ensemble y el Grupo La Chomba. Y bueno, las agrupaciones tienen canciones, pues, muy populares, icónicas, que han estado como en la sociedad mexicana, pero ¿qué han aprendido el uno del otro? ¿Han aprendido algo de esta colaboración? Hemos aprendido algo que hemos manejado en esta gira de medios como tal, que es que sumando fuerzas se puede conquistar lo que sea, se puede llegar al fin del mundo. Sumando la audiencia que tiene el Grupo La Chomba, la audiencia que tiene el Grupo Ensemble, el estilo que ellos tienen y el estilo que nosotros sumamos, podemos traerles esta química perfecta que están escuchando actualmente en todas las radios a nivel nacional y ya internacionalmente. Entonces, hemos descubierto esa fórmula que si nos sumamos podemos hacer mucho más y poder llegar a todas las estratos sociales posibles. Una frase célebre de ese viejo y gran amigo poeta Fernando Medina. La música no se hizo para competir, sino para compartir. Eso es lo que estamos tratando de hacer, que esto se comparte el talento de ambos y que llegue a muchas generaciones a estos temas. Y justamente hablando de las generaciones, pues yo creo que más de uno crecimos con estas canciones, ¿no? De la cumbia, el sonidero y así. ¿Qué significa para ustedes que los jóvenes están aceptando este tipo de música y que no la dejan morir? Pues es para nosotros muy importante que las generaciones que vienen prácticamente, porque todo lo que hacemos es generacional, se quede no solamente como un tema icónico, tú lo acabas de decir, cada grupo tiene un tema icónico, sino de que la cumbia no se muera. Siento que actualmente nosotros que corrimos con esa oportunidad y esa suerte de tener temas reconocidos a nivel internacional y que nos dieron a conocer como agrupaciones, tenemos que mantener ese estandarte de que la cumbia siga vigente. La cumbia nunca va a morir, puede venir de géneros, estilos, corrientes diferentes, pero la cumbia siempre va a estar presente en una fiesta, en unos 15 años, en una boda, en un baile, tú lo acabas de decir con el ambiente sonidero. Ale tiene bien a comentar en otras entrevistas que hemos tenido oportunidad de que ya no es una corriente sonidera, ya se volvió, es una cultura sonidera. Se ha vuelto cultura conforme ha ido pasando el tiempo y qué bueno que las generaciones que vienen van adoptando eso, porque no dejan que la cumbia muera ni tampoco todo lo que es la cultura del sonido. Y aparte todos tenemos un cumbia, ¿verdad? Y hablando más o menos de los rockeros, pues últimamente han estado existiendo fusiones entre la cumbia con el rock. ¿Ustedes cómo ven esto? ¿Les gustaría incursionar en este tipo de mezclas? Nosotros ya tuvimos una participación con Dr. Shinka de Panteón Rococoa, a quien mandamos un saludo muy grande. Grabamos con él la dosis perfecta en cumbia y pues él se quedó anonadado con el arreglo que hicimos, porque fue así como de, ah, ¿qué onda? Llevo tantos años tocando la dosis perfecta en versiones K y ahora la escuchas en cumbia, pues le das otro revuelo, abarcas lo que te comentaba hace ratito, otro público, no solamente el público rockero. Y es una pequeña mecha, ¿para qué? Para que la gente de otras corrientes escuche lo nuevo que presentan los artistas originales que grabaron esas canciones, pero ahora en otro estilo. Claro, ¿y ustedes qué les dirían a aquellos jóvenes que a lo mejor van empezando su carrera y que se quieren dedicar a este medio? Que las locuras existen y los sueños se cumplen. Hay personas que, o público, que ha de pensar que lo que uno hace las colaboraciones son locuras, pero si nos damos cuenta a los científicos que nos han dado tanta tecnología hoy, los llamaron locos y de esta tecnología nos estamos sirviendo. Entonces, nosotros también queremos que nuestra música se sirva, ¿no? Que se sientan alegres, contentos y saber que los sueños se cumplen. Digo, todos empezamos con esa idea de ser profesionales, de marcar un estilo, ¿no? Se cumple, obviamente, son muchos, son muchos años de sacrificio, de trabajo y sobre todo de estar empujando, empujando hasta que se lo hagan. Y que la música es buena, es algo que siento que el género que sea, la música es buena porque nos traslada a muchos lugares y nos da esa alegría, esa paz, dependiendo del género que nos haga, ¿no? Pero es muy bueno, es muy bueno ser músico y sobre todo, me dicen que me dé músico, voy a morir de hambre. ¿Y cuál dirían que ha sido el mayor reto que han tenido que vencer justo para estar donde están ahora? Pues yo siento que es, como bien menciona Alex, todos los sacrificios, ser ya músicos, gracias a ustedes, el público que ha aceptado nuestra música, de nivel profesional, implica muchas ausencias en nuestras familias, en nuestros, no sé, círculos personales, cambiar ciertas salidas por ir a un evento importante, ¿no? Y eso poca gente lo entiende, poca gente entiende realmente lo que hay en el trasfondo de ser un músico profesional. Mucha gente te ve sonreír y te ve bailar y te ve gozar, pero creo que al menos todos los que estamos presentes hemos pasado por alguna muerte de algún familiar, alguna situación personal demasiado desagradable y tener que salir al escenario a dar lo mejor de uno, ¿no? Y al final de cuentas, creo que eso es lo más difícil, tener que lidiar con las emociones propias para sonreír al frente del público y hacer como si nada pasara y transmitirles alegría. Al final de cuentas, esa es nuestra función, que ustedes se sientan contentos, que bailen, que se desestresen. Todos tenemos problemas, pero como lo hemos dicho anteriormente, la cumbiecita te reinicia la vida. Entonces, tú bailas, te diviertes y te olvides un ratito de tus problemas y creo que eso es lo importante en nuestro trabajo y con lo que nosotros nos damos por bien servidos, que la gente se vaya contenta y se olvide un poquito de los problemas que tienen con el día a día. Y hablando de estos sacrificios que han tenido que hacer, ¿dirían que ha valido la pena cada uno de ellos? Sinceramente sí. Hablo en este caso de manera personal y también grupal conforme al Grupo Ensamble. Hemos padecido muchísimas cosas a lo largo de tantos años de trabajo, pero tener actualmente el reconocimiento internacional, esas reproducciones que ya son de 170 millones de reproducciones, esos premios internacionales que esta canción Tus Jefes No Me Quieren nos trajo. Es algo que, bien lo comentamos hace ratito, ¿no? Todo el mundo sueña cuando algún día pasa en algún lugar recibiendo un reconocimiento por algo que haga uno como músico. Y eso ya nos pasó a nosotros, ya les pasó a nuestros camaradas del Grupo La Choma, ¿no? Siento que todas esas experiencias han valido la pena y todos esos sacrificios han valido la pena para estar hoy presentes aquí, transmitiéndoles este material y hacerlos felices con lo que nosotros hacemos. Y bueno, muchos dicen que el éxito es muy difícil de mantener, ¿no? Es más fácil llegar que mantenerse. ¿Cuál dirían que es el secreto justamente para seguir vigentes en esto? Pues no hay fórmula para el éxito. O sea, para conseguir un éxito así no hay fórmula. Tenemos que seguir picando piedras, seguir picando piedras. Realmente al tener un éxito icónico a alguno de los grupos tenemos que buscar algo que rebase esto. Realmente no existe la fórmula para eso. Yo creo que el éxito es para los arriesgados, ¿no? Si nos arriesgamos a hacer algo que a la gente le guste, va a funcionar, ¿no? Digo, hay grupos que, que pues ya no quieren arriesgar, ya no quieren más que conformarse con lo que diga, pues de ahí ya, ya seguimos, pero no. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo esta fusión más que nada, ¿no? Para, para seguir engrandeciendo. No, queremos seguir vigentes, pero también queremos seguir buscando el éxito en solitario cada agrupación, pero sí, este, seguir, seguir echándole, pues como en el inicio, ¿no? En el inicio, o sea, seguir, seguir buscando, buscando, buscando hasta que sea el éxito. Y bueno, también justamente los dos hablan de que quieren alcanzar también el éxito por separado, aunque pues les vemos de que les está yendo bastante bien juntos. ¿Hay algún proyecto en particular que les falte por hacer o que les gustaría hacer a cada uno de ustedes? Tenemos cada uno como agrupación proyectos distintos. Nosotros tenemos un homenaje a Rigo Tobar que está próximo a lanzarse y también tenemos temas en solitario como agrupación y también fits con otros artistas. ¿Por qué? Es lo que, retomando el tema que comentamos al principio, no solamente es darnos también a conocer y mantenernos, porque llegar es fácil, entre comillas, mantenerse es lo complicado. ¿Por qué? Porque hay que sacar música constantemente. Las corrientes cambian día a día, la música evoluciona y si no evolucionamos con ella, nos quedamos atrás. Entonces, es por eso que ambos grupos también estamos en búsqueda de temas nuevos, ideas nuevas y si no nos arriesgamos, pues no podemos experimentar ni saber qué pasó o qué podría pasar. Entonces, es para ambos importante mantener los proyectos de cada quien, como estos discos en solitario, los discos de Grupo La Chomba y siempre poniéndoles el mejor entusiasmo, la mejor disciplina y sobre todo el sabor y el cariño para que la gente lo disfrute. Y bueno, también dentro de sus agrupaciones, pues, entran y salen integrantes, tienen integrantes de varias generaciones, ¿no? ¿Cómo es para ustedes que los jóvenes se estén integrando a su agrupación? Como bien te decía, obviamente la música también es generacional y es evolutiva. Entonces, a los que conforman la mayoría, en este caso nosotros del Grupo Ensamble, son personas que han estado en otros grupos ya de nombre y que tienen toda esa experiencia, esa disciplina y esa calidad musical para presentarles un show. Para nosotros es importante eso. Es importante hacerles presentarles un show de calidad para que se lleven un buen sabor de boca y digan ¡Ah, qué grupazo, ¿no? Que así como los escuchas en la radio, se escuchen en vivo, ¿no? Nuestros camaradas de Grupo La Chomba, pues, lo mismo. Tenemos de conocernos ya muchísimos años tocando en el medio y yo de que me acuerdo de cuando los conozco tocan igualito, o sea, eso es lo que a mí me gusta de ellos. Yo los escucho en un disco, en un video y cuando voy a escucharlos en vivo, suenan igualito, o sea, por eso que están haciendo playback. Y mucha gente se queda con la pinta de eso, ¿no? Y no, o sea, realmente están tocando en vivo, pero eso demuestra la profesionalidad que tienen cada uno de ellos para poder presentarse en los shows. Por ejemplo, lo que consta del Grupo La Chomba, la misma dotación de músicos lleva ya mínimo son 14 años, 13 años ya con el grupo. Como mi compañero José Luis lleva ya 13 años con nosotros. Ahora se tiene una persona más joven. Esto por suplir a un compañero que fallece en el tiempo de COVID y pues fue obviamente necesario suplirlo, ¿no? Pues un joven de 19 años. Y eso, a lo que me hablaba de la juventud, ¿no? Siempre en un proyecto, cuando llega alguien joven, le da frescura. Porque trae ideas diferentes, más frescas, más renovadoras, ¿no? Y eso, en lugar de restar suma. Y eso es muy bueno para cualquier proyecto, ¿no? Que tenga una mente, ¿no? Yo no estoy en contra de... Obviamente nosotros sí yo de estar metiendo y sacando elementos, ¿no? Es crear un concepto, pero que todos llevan un poste a la camiseta y que estamos casados con el proyecto para que funcione. Y bueno, chicos, ya para terminar, los vamos a estar viendo en las presentaciones en vivo ustedes. ¿Qué sigue para las dos agrupaciones después de estas canciones? Tenemos en puerta una gira en el mes de abril, prácticamente ya en unos días. Tenemos gira por todo el estado de California, Arizona también. Ambos grupos, todo un mes completo en abril de la Unión Americana. Regresamos a México a cumplir funciones en diferentes partes de la ciudad. Ambos grupos también por separado. Retomamos nuevamente en junio Estados Unidos y lo que es julio y agosto vamos a Sudamérica. Vamos a Bolivia, Paraguay y Argentina. Estamos invadiendo ya en el mercado de Sudamérica para llevarles cumbia y llevarles el sabor de la cumbia mexicana. Y este sábado nos vemos en la Feria Internacional del Caballo de Tascoco. Este sábado y el día... Bueno, nosotros el día primero de mayo en la Feria Nacional del Burro en la tumba de Estado de México. Ellos van en el día 29. 29. 29 también hay en la Feria Nacional del Burro en la tumba. Ok, como vemos van a tener todo el año lleno de trabajo y pues... Gracias a Dios. Qué bueno que sea llevando alegría y fiesta como dicen a más de un país, ¿no? Claro, es para nosotros una satisfacción importante y muy grande porque es algo que nació aquí. Sí, el producto nacional está bien hecho y nosotros le pedimos a la gente agradecidamente que eso, apoyen el producto nacional. La cumbia mexicana es buenísima, todos los portugues mexicanos son buenísimos y si nosotros les echamos para adelante, ustedes también. Ya estamos exportando cumbia a otros países, ya nos han escuchado en Europa, nos están escuchando en Asia, donde a lo mejor en algún principio era algo muy lejano, pero ya está sucediendo. Entonces siento que es el momento de empezar a aventar hacia adelante. Perfecto. Pues chicos, muchísimas gracias por esta entrevista. Les deseo muchísimo éxito en todo lo que se les venga y que sean muchísimos más años de cumbia. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio.